¡Qué desastre que estoy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Bueno, se cierra la puerta. Espera un poco. No, no, no. No, se cambió la hora. Estoy medio perdido. Todavía. Buenas noches. ¿Saben qué? Hoy es un día muy especial. Un día muy especial. ¿Por qué? Porque se cambió la hora. Por un lado. Y aparte de eso, hoy realmente estoy emocionado. Y pido así unos minutos, por favor, porque creo que hace mucho tiempo no estábamos compartiendo esto. ¿Y no estábamos compartiendo qué? ¿No estábamos compartiendo qué? Mirá que me estoy yendo a la mierda. En serio les digo. Falia de origen se llama esto. Todo bien. Bueno, no. 2019. Falia de origen se llama esto. Por favor, te pido. 2019. Año 2019. Marzo. Imagínense ustedes. Estamos entrando prácticamente ya a Abril, Semana Santa. Está prácticamente terminando el año 2019. Después de venir la Expo. Y tanto hemos pasado durante todo el año 2018. Y que uno se casó, que el otro se fue luna de miel, que el otro luego tiene que ir a la cancha, que tiene que transmitir. Se va dos días antes, se va acá, va acá. Dos días. Juego limpio un domingo. En el estadio de pensiones del Chaco y él ya está el viernes en la cabina. Y bueno, se entiende. Está todo bien. El otro que se casó, que luna de miel, que se tiene que ir, que esto, que curso, que lo otro. Viaja, viaja, viaja. No, viaja, 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 viaja. No, no pudimos coincidir todavía este año 2019. Y por eso mismo hoy es un día muy especial. Porque estamos todos y todos reunidos en el bar más polémico de la televisión paraguaya. Fuerte el aplauso, por favor, para mis amigos, compañeros de grandes batallas. Si se pudo, si se pudo, si se pudo, si se pudo. Bueno, ustedes no se imaginan el esfuerzo de llamar a la señora de Carlos Baez. Por favor, Olga. Por favor, yo necesito compartir. Tenemos tantas cosas de que hablar en la jornada. Por favor, te lo pido. Bueno, llévatelo. Antes que nada, buenas noches, bienvenidos a Telefuturo. Ya estamos en el domingo. Ha cambiado, sí. Restrasaron, me imagino, una horita, sí. Bueno, horario, otoño, ya estamos. Le damos la bienvenida a esta nueva estación. Y le damos la bienvenida a los caballeros de la mesa redonda. Muy bien. Sí, Liverpool, ¿cómo te va, Liverpool? Buenas noches. Bien. No, 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 no. Te juro porque... Bueno, vamos, está bien, está bien. Por favor, si vamos a tomar algo, sí, domingo. Estamos con toda la energía. Por favor. Ustedes están al tanto. Ay, yo café. Porque tenemos que hablar de ese guión, hablada de Paraguay-Perú. Epa. Amistoso internacional. Vamos a hablar de uno de lo que viene también este martes. Porque tenemos otro partido amistoso, Paraguay ante México, a las 10 de la noche. Vamos a estar hablando... Bueno, 20 años del marzo paraguayo. Se ha terminado. También. Vamos a estar hablando de lo que sucedió en Cámara de Senadores. Lo que sucedió, digo, bueno, porque últimamente tenemos mucha información. La convención del Partido Colorado. La convención del Partido Colorado que fue el día de ayer. Qué fue lo que pasó entre artistas. La antigüedad. Abdistas, etcétera. Bueno, eso vamos a estar hablando hoy. Y también una persona influyente de decida. Pero, ¿ustedes están al tanto de lo que pasó con Celeste Amarilla y Steven Patrón? No. Le mandó a la China. ¿A la China? Pero a la recontra China. ¿A la recontra China? A la recontra China. Sí. Ella a él. Ella a él. ¿Y todo por qué? El tema de la comisión. Lo que sabemos es lo que ella le dijo a él. No, él le dijo vendida. Lo que él le dijo a ella, suponemos por lo que dice el audio de ella, ¿verdad? No, no, pero parece que él escribió algo. ¿Qué le va a demandar? Pero parece que él escribió y evidentemente él, él, evidentemente hizo correr los audios y queda en una... Vamos a escuchar, por favor. Tenemos el material adelante. ¿Qué pasaba con Celeste Amarilla? También Steven Patrón. Adelante, por favor. A ver. ¿Pero quién carajo sos vos, Steven Patrón, para hablarme así? Pero estás loco. Ubicate un poco, mi hijo. Pero desubicado. Desubicado. Es poco decirte. Atrevido. Pero no me conoces, carajo, para tratarme así. Demasiado nuevo sos, mi hijo. Tenés que quemar cuatro congresos para hablar conmigo. Payaso. Ridículo. No te permito que nunca más te refieras así de mí. Y nunca te quiero escuchar hablando mal de mí. Desubicado. Pendejo. Atrevido. No puedes ir a la puta desubicado. Sabes que ni siquiera voy a gastar plata en defenderte encima. Eso hueé de mierda que tenés que andar debiendo abogado. Ridículo. Te prohíbo que me vuelvas a hablar, pendejo de mierda. Plata te tuve que dar para que comas, carajo. Plata te tuve que dar para tu señora, para vos, para todo. Cuando tratábamos de decir que eras un héroe cuando lo que fuiste fue un simple patotero. Carajo. Y ahora me vas a tratar de vendida. Vendría a aprender a escribir por lo menos desubicado. A ver si alguna vez conseguís un trabajo. Te prohíbo Steven que me sigas escribiendo porque lo que vas a terminar es que te demande. Payaso. Solamente sé que no sé que te voy a quitar estúpido. Te prohíbo que me sigas hablando. Va a necesitar otra vez de alguien imbécil. Ya vas a necesitar otra vez y vas a ver. Hay que seguir diciendo lo que quieras. Llama a las radios, payaso, y acusame de vendida. A ver si alguien te cree desubicado, ladronzuelo. Basta, por favor. Basta, por favor. Basta, por favor. Le pido. Después de esto tenemos que cerrar el boliche. Te juro por eso me voy a mi casa. Esta no es una oración en el congreso, ¿verdad? No, 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 no. Por favor. Este es el congreso que se pone a rezar y eso, ¿verdad? De la buena gente. Bueno, pero por lo que escuchamos después de esto, o sea, payaso, imbécil, sos demasiado chico todavía. Ladrón. Ladrón. No, eso huele fuerte. Tienes que quemar cuatro congresos todavía para hablarme de esa manera. Sí, sí. O sea, de todo lo que digo Celeste Amarilla, digo nomás, por lo que pudimos interpretar de todas las palabras de la misma, evidentemente, bueno, Steven Patrón la trata de vendida. Sí, porque ella le dice, no me voy a la tratar de vendida, le dijo, ¿verdad? Claro, al final de la grabación. Para que la gente entienda. Y acá estuvo Celeste Amarilla explicando los motivos por los cuales Cártez tenía que ir a la comisión bicameral que investiga el caso Mesele a dar explicaciones. Bueno, Rodolfo Friedman pone a votación que el caso Cártez vaya a un juez y ella vota en contra. Después ella explica que realmente no hacía falta votar, que no entendió, le trató de burro a Friedman porque decía que él no explicó mal las cosas. Bueno, pues ella votó en contra. Más allá de lo que tuvo que haber sido, ella votó en contra. Y bueno, evidentemente Steven Patrón le reclamó eso y ahí se puso muy nerviosa, ¿verdad? Ya andaba lo medio nerviosa, evidentemente. Por eso que explotó al primer chispazo, ¿verdad? Y no come carne en cuarema. Siguiendo un poquito con el tema del Congreso. O sea, decíamos cuando empezábamos aquí la programación, hablábamos acerca... Bueno, últimamente tenemos mucha información acerca del Congreso en la Cámara de Senadores. Más allá de la Cámara de Senadores. Porque después también vamos a hablar acerca de que la misma Cámara se declaró pro-vida y pro-familia. ¿Y hasta qué punto le podemos creer? Sí, por la vida. Claro, por la vida, por la familia, etcétera. Bueno, todo el lugar ahí que se le... Más o menos como nosotros nos declaramos po-polémica en el bar. Sí. Ya existe polémica en el bar, ¿verdad? Estuviste bien, estuviste bien. Lo de Zacarías Irún, por ejemplo. ¿Se salvó al final? ¿Por qué? ¿O no? No. Se postergó el pedido de desafuero. Pero un día después de eso le cae otra imputación por otra cosa, por declaración falsa. Mirá, Zacarías Irún, está demostrado, creo que compró todos los cartones del bingo. En alguno va a cantar bingo y va a ganar. Él compró todo. Se hizo una rifa, él compró todos los boletos. O sea, ¿va a ganar en qué sentido decir que va a ganar? Uno le va a meter adentro. O que va a caer o que va a salir, o que va a terminar absuelto, digo. Alguna de las imputaciones le va a meter adentro. El Senado lo que hizo es postergar para, dicen, darle mejor tratamiento, pero es cuestión de días el tema del desafuero. Claro, que vaya a comisión. De que se trate el desafuero, digo. A mí me parece nomás que se lo está, de alguna manera, y sería interesante porque hoy vamos a estar hablando, aquí enseguida vamos a estar con una persona influyente dentro del Congreso. O sea, me parece, es lo que siento, lo que percibo, y no sé si puedo estar equivocado. De alguna manera, creo que la misma Cámara de Senadores está blindando, de alguna manera, a Zacaría Irún. Y yo voy a esperar a ver qué pasa el jueves. Yo no quiero esperar al jueves. O sea, es lo que percibo. O sea, es como que se lo está blindando, de alguna manera, porque si cae uno, ¿vos sabés que esto es efecto dominó? No, pues yo no creo. ¿Por qué? Yo creo que se va a tratar como corresponde. Sí. Había una opción, en caso de que sea muy urgente, era muy urgente desaforarlo ya. Entonces había la opción de que en la Cámara entera se convierta en comisión y dictaminen y ahí mismo otra vez voten. ¿Verdad? Porque la Comisión lo que hace es dictaminar, recomienda a la Cámara. Y puede incluso haber opciones divididas. La Comisión dice, Cámara, voten que sí. Y la misma Comisión puede decir, Cámara, voten que no, también al mismo tiempo. Y no tiene valor. Eso es una recomendación nomás que hace la Comisión. ¿Verdad? La Cámara vota lo que quiere al final. Si era urgente, como dice Álvaro, la Cámara podía volverse en comisión, recomendar y ahí mismo otra vez votar. Pero no creyeron necesario hacer eso y es por eso que estiraron una semana más. Ahora, si este jueves vuelve a postergarse, ahí sí te doy la razón. O sea, claro. Algo está pasando. Ahí sí ya sería. Algo está ocurriendo. ¿Qué está pasando aquí, eh? Justo. Es así, eh. Justo el José Ortiz fue a reunirse con Mario Vado y ahí se... Yo no creo mucho. No, mira. Eso es una especulación. Eso es una especulación. Eso es una especulación. Yo no creo que José Ortiz haya ido a hablar con el Presidente de la República y le haya dicho, ¿sabes qué? Vengo de parte de Horacio Carte y Presidente, vamos a negociar. Eso se puede hacer de otra manera y en otro lugar. Y que nadie se entere, que no estemos hablando de él. Totalmente. Por favor, chico. Pero eso quiso que se ventile, por eso se obró de esta manera. Así mismo. Claro, que se sepa. Hay que darle la lectura a lo que fue y generó este tipo de respuestas. Una, creo que no es que acá Camilo, Camilo Suárez, que él, cuando era ministro, entró ahí salió a Buru Villaroba. Hay un millón de formas de entrar a Buru Villaroba sin que nadie se dé cuenta. Brillante. Y cuando entró una vez González Ader, ¿se acuerdan que entró bajo la antenilla? Y dijo, no, no quiero hablar con nadie. Y pasó. Dijo, sí, él quería entrar sin que nadie se entere. Claro. Él quería mostrarse. Hay cuestiones básicas. Claro. Y que tenemos que entender, sí. Exactamente. Claro que sí. Pasó lo mismo con José Ortiz. Yo digo, si se patea, bueno, especularemos con un montón de cosas, pero por ahora estamos a tiempo todavía. Pero ¿sabes qué pasa? En el caso del Presidente de la República, ¿cómo le va a decir a un grupo de empresarios que no le quiere recibir? Pero este no es un caso general. No es un caso común ni cualquiera. Es cierto, tiene razón. Particular, muy particular. Pero nos va a quedar muy bien que le diga, o sea, no te quiere recibir por política, no te quiere recibir por interna, no te quiere recibir por... Pero para que todos, todos empezamos a hablar, yo recuerdo que fue a la tarde, la información del día era justamente esa, que José Ortiz estaba en Palacio, que se iba a reunir con el Presidente de la República, y miran poco, y nos mintió luego, Mario Ablo Benítez, y ya está negociándolo con Horacio Cártez. Y miran poco, qué coincidencia. Ahora no lo convocaron más Horacio Cártez en el caso de Messer. ¿Entendés? Entonces, todo el mundo empezó a especular de que José Ortiz se fue a negociar eso con el Presidente de la República. Por favor, chico, déjalo de joder. Álvaro, ya hablaste del caso de Messer. Todo lo que se habló también en torno a lo que sucedió en la comisión. De todo se dijo. Sí. De todo se dijo. Claro, porque también es parte de una estrategia, me parece, ¿verdad? Fíjense lo que ocurrió cuando empezó la intervención a la gestión de Sandra MacLeod. Al día siguiente ya hubo una denuncia penal contra la interventora. Después había manifestaciones adentro, y ella misma contaba que todos los días tenía algún drama. Es como que se intentó embarrar, embarrar la cancha. O sea, esta comisión que investiga Caso Messer encontró un montón de cosas. Fue una investigación bien hecha. Y las conclusiones que saque cada uno van a ser súper interesantes. Pero creo que se falló en el procedimiento. Claro, pero creo que ahora se queda pintado como que fue desprolijo. Es porque es parte de la estrategia. Bueno, decíamos antes, por favor, cambiando, porque cuando anunciábamos el programa, ¿qué me iba a decir, Carlos? No, te quería decir con relación a la Convención del Partido Colorado. ¿Se dan cuenta ustedes que cada cosa se hace en base a quién está o a quién puede venir? Cambiaron y modificaron todo el estatuto. ¿Por qué? O sea, el estatuto del Partido Colorado para que Horacio Cartes sea candidato sin tener lo que se llama militancia política, algo por el estilo. Porque ellos sabían de que el Partido Colorado sin Cartes no iba a ganar aquellas elecciones, ¿verdad? Y ahora le hicieron la camita. Ahora le hicieron la camita. Ahora le hicieron la camita. ¿A quién le hicieron la camita? A Santiago Peña, por ejemplo. ¿O la da? No, porque Santiago Peña no tiene 10 años de militancia. No, la da, digo, con relación a la militancia. Claro, por el tiempo de militancia. Claro, por el tiempo de militancia. Vamos a estar hablando enseguida de eso, por favor. Ese es un tema. A Soledad Núñez. Te pongo un ejemplo, Soledad Núñez, que no puede ser por el partido. Lo mismo, Soledad Núñez, lo mismo. Mira, mira un poco, aplausos. Yo no te puedo creer. Mira un poco, adelante. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, 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 mira. ¿Cómo estás? Hola, comandante. ¿Qué es lo que está pasando acá, eh? No sé, viendo la música. Ah, qué elegante. Exacto. ¿Cómo le va, cómo le va, presidente? Yo le di que va a estar un presidente, no el presidente de la República, pero el presidente del Congreso Nacional, Silvio Vela. Adelante, por favor, fuerte el aplauso. Recibimos adelante. Gracias. Conocedor profundo de la música. Sí. Y de las novelas. Y de las que estuve escuchando Monumental con el tema de... Luis Miguel. Luis Miguel, que dijiste, cantaba muy bien, canta muy bien. Otro intérprete, dijiste. Sí, Lucho Gatica. Lucho Gatica. Ustedes sabían que Arturo Máximo Rubino... ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? ¡Bien! ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Excelente. Muchas gracias por haber venido, presidente. Lo estaba hablando, lo estaba diciendo, lo que estaba contando. Está bien, adelante. ¿Qué pasó, presidente? Ustedes sabían que Arturo Máximo Rubín le presentó nada más y nada menos que a Lucho Gatica. ¿Qué tal? Un chileno, el rey del bolero. El rey del bolero. De la época. De su época. ¿Te acuerdas el famoso tema que hiciste del amor que me juraste? Y que hiciste de los besos que te hiciste? ¿Te acordás? Sí. ¿Te acuerdas? No, pero estamos hablando de... ¿Sabes lo que va a hacer Arturo? Estamos hablando de música. Un poco más. A lo mejor nos comprendemos luego. ¿Te acuerdas el tema de la... Álvaro, esto parece el Congreso. Parece el Congreso. Parece el Congreso. No, no, no. Por favor, le pido. Por favor, le pido. Es más... No, no, no. El Senado ya viene. El bar se convirtió en el Senado de la República. Sí, por favor. Oremos. Qué ironía. Qué ironía. No, 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 no. ¿Entendés? El valor de la poesía. En esas épocas se acababa de inventar el castellano, más o menos, Álvaro y... No. Es la segunda vez, chiquilín. Por favor, le pido. Por favor, le pido. Vamos a hacer lo siguiente. Tengo una breve pausa comercial, pero enseguida vamos a estar hablando. Justamente, justo llegaste al bar, presidente del Congreso, Silvio Velar. ¿Qué pasó en esta convención? Entre cartistas, abdistas, qué es lo que va a pasar a partir de ahora. Nos va a contestar enseguida el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Velar, que está con nosotros aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya. No se mueva de las pantallas de Telefuturo. Venimos enseguida. Pausa, regresamos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ahí estamos. Sí, sí, sí. Estamos de vuelta. Increíble. Sí, estamos de vuelta, señoras y señores, aquí en Telefuturo. Hoy nos acompaña aquí en Polémica en el bar, el presidente del Congreso Nacional, Silvio Velar. ¿Qué? No, no, no. En serio. Quiero saber qué pasa acá. ¿Qué pasa acá? 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 ¿Qué pasa acá, Álvaro? No, 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 no. Estábamos acá con el presidente del Congreso. ¿Sacaría a Urín? Le veo a todos los que están, todos ustedes acá, a todos los esteños, le quiero saludar. Ustedes, a toda la gente que está en su casa. Yo soy inocente. ¿Qué pasa acá? Y a todos ustedes que están en su casa, le quiero decir, apaño. ¿Qué? Le quiero decir, sí. Mostrame bien mi cara. Le quiero decir, apaño. Atener bien una cosa, sí. Bandidos, payasos. Tener que cagar cuatro veces en el Congreso para venir. Espera, esperamos. ¿A quién le estás diciendo eso? ¿A quién le estás diciendo eso? Apaño. Tener que comprar cuatro cintos para centrarme a mí, si quieres. No vayan más a hablar de mí. Hoy traigo para sortear diez pasaportes para cualquier lugar del mundo. Todo lo que quieras, pesos. ¿Qué tal, senador? Don Enrique hay que decirle ahora, porque ella es señor, pero es impertinente todavía. Don Arturo, ¿cómo le va? ¿Cómo te va, senador? ¿Qué tal? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué se reúnen acá? ¿Qué pasa? ¿Le conoces? Sí. Mi querido colega, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Todo bien. Mira mi cara. Toma asiento, por favor. Esto, yo vengo acá para decirle, quiero mandar un saludo a toda la gente de Ciudad del Este. ¿Qué? 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 Para todos los árabes que están ahí también, sí. ¿Verdad? Así es que un saludo grande a Sandra. Sandra me dijo la vez pasada, ¿verdad? Yo, por ejemplo, yo eso no pondría, yo sacaría y yo le dije, no, yo sacaría. Gracias. Pero le quiero decir otra cosa. El tema del avión. ¿Qué? Lo vino con una voz flautada. Nada no me pasa. Pero yo, ¿qué pasa acá? ¿Por qué se juntan todos ustedes? Quería preguntar y decirle sobre el tema del avión. El avión costó el precio que yo le dije que costaba. Porque ese avión es chileré. Sí, es cambiante. ¿Volante cambiado? Es cambiante volado. Así es que le cambiamos las alas también de todos lados. La gente mal piensa siempre. Nosotros, por ejemplo, y además le cambiamos las helices. Estas dos chilerées. Así es que no se preocupen por eso. Y aparte, traigo acá la prueba de que yo soy inocente. Acá yo traigo la prueba de que yo soy inocente. Sí, tengo mi sangre. Ah, sangre no tiene, dice acá. Observaciones. Suspende. Visita disagerada para colonoscopía. Sí, pero tengo la otra prueba donde dice que yo soy inocente. No te puedo creer. Te juro por la sangre de la chingungunya. Pero les voy a traer eso la próxima semana, Álvaro. No quiero más que se junten porque parece que están cosminando en mi onda. ¿En pequeño? Sí. Entonces les voy a decir, y siempre que hagan esto, les voy a preguntar. ¿Qué pasa acá? Espera. Sí. Ahora sí, les voy a decir. Sí. Álvaro. Sí. ¿Vos me tendrías acá? ¿O me sacaría? ¡Viva! Paño, guarda tus cintos. Nos vemos después, Álvarito. Chao, chao, senador. Gracias. Don Arturo. Siempre veo tu bigote te queda muy lindo. Estoy mirando, estoy empezando. Y decimos, vos sabés qué decirás. Qué bueno. No, no, no. ¡Ah, bueno! Gracias, dale. Gracias, gracias, senador. Muy amable. Bueno, 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 bueno. Habíamos hablado, senador, acerca de la convención el día de ayer. Sí. Estuviste presente como corresponde. Sí. ¿A qué se llegó con todo esto? ¿Y qué fue lo que pasó entre cartistas, abdistas? ¿Le hicieron la cama a Cartes? No. Creo que ayer se dio un hecho inédito. Nuestra convención del partido fue una convención atípica. ¿No parecía convención de Colorado? No, porque siempre teníamos rituales con procedimientos absolutamente diferentes. Ayer los convencionales se autoconvocaron, vinieron por sus propios medios y una mayoría importante de 645 aproximadamente decidieron volver al estatuto original en el que se ponía mucho énfasis a la militancia, a la traición dentro del partido. Para mantenerse en el cargo. Para ocupar espacios. Es lo mismo. Pero es muy fácil hacer una convención 6 meses después que haya asumido un nuevo presidente. Por eso es atípica la convención. Sí, es atípica. Por eso es atípica, porque quiere ponerse todo a tono con el nuevo presidente. Claro. Ahora, andás a esta convención 6 meses antes de que se vaya este presidente de la República. Y cuando vayan surgiendo los nombres. Los nombres, los otros candidatos. Lo que pasa es que ya había sucedido esto en el periodo anterior. Sí, pero cuando el partido de Colorado estaba en la oposición sucedió esto, ¿verdad? Claro. Aquella modificación. El concepto nomás es diferente. Es lo que dice Carlos. O sea, es demasiado fácil realizar una convención después de 6 meses de que haya asumido el nuevo presidente. El poder. Sí. Iba a ser totalmente diferente. El poder, claro. Iba a ser totalmente diferente esto después de 3 años. El pragmatismo del Colorado se evidenció la tarde de ayer. ¿Por qué? Por la mañana de ayer. Porque muchos de los colegas que ingresaron a las listas para ser presidentes seccionales, o en este caso convencionales, por honor Colorado, ayer dieron el acompañamiento a la tesis de Añetetejo. Con esto, por ejemplo, ¿lo dejaron a Santiago Peña afuera? También. A Soledad Núñez también. Falta mucho para las elecciones, pero muy poco para las intendencias. Para las municipales. Y bueno, por eso. Pero ¿de quién se estaba hablando, chicos? Por favor, les pido algo. ¿De quién se estaba hablando? ¿Quién iba a ser el candidato? O veíamos, más o menos, la percepción al menos política que teníamos nosotros, de quién iba a ser el candidato para la intendencia? O sea, vamos a ir ahora a lo que va a suceder ya ahora. Por parte de Honor Colorado. Y pintaba Peña. Bueno. Pintaba Peña, ahora Peña va a tener que pintar su casa. Después de esto. No, no, no. En realidad, espera. En realidad es así, ¿eh? En realidad es así. La pasada me decía. Espera. Después de Peña. Pintaba Soledad. Sí, después de cómo lo dejaron a Peña, que según él, inclusive nos había dicho aquí en este espacio, de que no tenía intenciones para llegar a la intendencia. Sí. Que de hecho, yo le creo. Ahora más. Ahora más. Pero después de eso, y después de todos los nombres que se manejaron el año pasado para posibles candidatos a la intendencia por parte, te estoy aburriendo, ¿verdad? Ya. Del Partido Colorado. No, no, no. No, no, no. Por favor. Por parte del Partido Colorado, del Movimiento Colorado, del Movimiento Colorado. Honor Colorado. Después se manejó el nombre de quién. De Soledad Núñez. Pero ella no es Colorado. Pero Soledad. Bueno. Pero, espera. No. Pero una precisión. Yo le he escuchado en más de una oportunidad a Soledad Núñez decir que ella no se postularía por el Partido Colorado. Mira, yo a Carte lo escuché mil veces decir que no quería la reelección y, ¿sabes qué? Recién no recordaba a Steven Patrón todo lo que ocurrió. Yo le escuché veinte veces a Marito decir que no iba a viajar tanto y ahora se pasa viajando. O sea, así nomás es eso. Lo que yo escuché es que decían que en el caso de Peña, por ejemplo, él, me parece que no me cerraba tanto. Tipo, una especie de irretroactividad de estas medidas. Así es que él, al estar ya afiliado, para él no corría esta restricción. Apelarían a la irretroactividad de la ley. Sí. Como yo no soy jurista, mal podría hacerlo. ¿Cuánto no es una ley? ¿Una medida interna? ¿Un estatuto interno? ¿Un partido? ¿Una cuestión privada? Podemos cambiar de tema. ¿Qué? Vos te das cuenta. Vamos a hacer una cosa, por favor. Porque usted terminó esto. Le hicieron la cama a Cártez. ¿Terminamos esto o no? No. Evidentemente que el Cañetete impuso su mayoría. Ahí está. No existe ninguna duda. Ahí está. Pero muchos te pueden decir algo. Por una demostración de poder. Claro. Convengamos. Ahí está. Bueno, correcto. Pero esto no es bueno. No tendría que cambiarse tan fácilmente los estatutos de un partido. Totalmente. Yo no estoy, o sea, yo creo, de mi humilde opinión, es que con tanta facilidad no se puede cambiar. Yo lo mismo he dicho cuando en aquella oportunidad se había modificado. Se había modificado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Le hicieron el estatuto a medida a Horacio Cártez. Y ahora ellos le sacan y modifican el estatuto a medida a Horacio Cártez. Así es. No, no. El presidente puede ser muy malo porque mañana ocurre que la mayoría y las minorías son muy volátiles en el partido. Mañana otra mayoría coyuntural puede nuevamente. Claro. Y estamos hablando del estatuto. Claro. O sea, mañana puede que el senador tenga tanta fuerza que ya imponga que el estatuto ya para que sea candidato tiene que llamarse Silvio y ese apellido tiene que ser ovelado. Enrique, ese fue mi argumento cuando modificamos el estatuto en aquella oportunidad para beneficiar a Cártez. Que nosotros no podíamos hacer, no podíamos actuar como sastre. Claro. Estatuto a medida de A, B, Z personas. Hablando un poquito porque Arturo realmente ya me está pateando, me está molestando. Disculpame Arturo, por favor. No, no, no. No, no. Espera, no, no, no. Espera, espera, espera. Está bien. ¿Sabes qué? Vamos a hablar, ¿no? En serio te digo, por favor, disculpame Arturo. Ah, disculpame. Disculpame. ¿Sí? No, no, no. Adelante por favor, te escucho. ¿Qué iba a contar? No, no puedo, no quiero más. Bueno, Arturo me decía recién el tema del Senado. Bueno, algo está pasando. Yo también. Algo está pasando. Yo también. ¿Qué es lo que está pasando, Senador? Yo juro que dentro del Congreso tenemos una diversidad de pensamientos. Tenemos quienes están con la teoría provida, están los que están a favor del aborto, están quienes profesan la religión católica, otras protestantes, y también están los que son agnósticos o ateos. Y en un parlamento como el nuestro, los temas que surgen de acuerdo a la conyuntura deben ser respetadas y escuchadas. No, no aprovechan de tu nobleza. Es muy generoso el Senado. Yo creo que no es el senado. No, no, no. No, no, no. Una cosa, una cosa. Hay que separar a Arturo. Yo le pregunté, me entendió la pregunta. Arturo, me entendí. ¿Entendió bien? Lo que pasa es que a nosotros nos contó la señora María Eugenia Baján que ella le pide, yo creo que Arturo se refiere a esto, le pide permiso al presidente del Congreso para ver si en la sesión de mañana, por ejemplo, puede hacer una oración, ¿verdad? Sí. Y usted le dijo, sí. Le explico. La señora Baján me plantea si podía hacer la oración al inicio de la sesión y le digo, mire mi querida, no hay ningún problema que usted lo plantee en el capítulo de homenajes para poner a consideración de los colegas. Yo soy apenas un primo interpares. Aquí siempre hemos decidido por mayoría. Cuando plantea la senadora Bajac y yo solicito, cuando pongo a consideración, el senador Richard dice, no, esto no puede, no se puede poner a consideración. A lo que contesta el senador... ¿Pallo? No. ¿Que Pallo después fue directamente a...? Fue directamente a incrapar. Sergio Godoy, que no afectaba para nada, que en un capítulo de homenaje, mañana, cualquier colega podría hacer un homenaje al hinduismo o al budismo sin que eso... Pero, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estamos profundizando nomás mucho. Yo entiendo lo que dice el senador en el sentido de que cada uno, qué sé yo, vos podés creer en algo, yo puedo creer en otra cosa, Carlos Báez o Arturo... Pero, bueno, el sitio es lo que voy a decir, el lugar, el lugar. Tal vez, es una posibilidad, que no crean en nada. O sea, no estamos hablando de eso. O sea, ustedes no se van al Congreso, senador, a rezar. ¿Usted para qué se van al Congreso? Siendo un Estado laico. O sea, yo te pregunto, en serio, independientemente, yo soy un tipo, yo soy católico, o sea, yo me voy a la iglesia, no tengo problema de eso, yo rezo, oro, solo en mi casa, no sé, en la calle, en mi auto, donde sea. Pues yo vengo aquí al bar, a polémica, y estoy en Telefutur para hacer un programa de televisión. ¿Y ustedes para qué se van al Congreso? Para legislar. Y bueno. Y para debatir sobre los temas de actualidad. Y bueno, entonces, están haciendo totalmente otra cosa, senador. Y aparte de eso, otra vez, nos quieren vender gato por liebre, en el sentido de que dicen, ay no, y nosotros somos pro vida ahora y pro familia. Yo soy pro vida y pro familia también. Pero con eso, ñandecó, nos quieren vender de que son más buenos. No es así, senador. Disculpame que te lo diga. Ustedes están ahí, tienen que trabajar para la ciudadanía, para el pueblo. Vamos a dejar de joder con estas, y disculpame por favor la palabra y el término, vamos a dejar de joder con esto. El senador, o velarse, puede ir a su casa y vos podés rezar, y si querés rezar, rezar, y si no querés rezar, no reces. Pero vos te vas para, vos para qué te vas al Congreso, vos presidente del Congreso Nacional. Nuestra función principal es legislar. Y vos tenés la venia, senador, de decirle a la senadora, vos tenías la venia. No, de frenarle. No corresponde. Disculpa, no disculpa un ratito. Si hay una mayoría que decide que un ateo haga una apología al ateísmo, lo puede hacer. Si una mayoría me dicta. Hay cuestiones con las que yo no estoy de acuerdo, pero la mayoría... No me diga que hay que ser flojo, no son flojos. No, yo no me creo... Con mucho respeto. Yo no me creo flojo, pero creo que he aprendido a ser tolerante. Está bien, está bien. Porque si hay algo que he aprendido en esta etapa de presidir el Congreso, es a ser tolerante. Y eso me viene, me hace recordar una anécdota de tu amigo Nicanor Duarte Frutos, de nuestro amigo Nicanor Duarte Frutos. ¿Por qué la me la he mandado al frente? ¿Por qué sacaron? No, esperá. No, esperá. ¿Usted sabía que el coronel Oviedo lo trae a Asunción este señor a América? Sí, lo dijo aquí, lo dijo aquí. ¿Aquí contaste la historia? ¿Y eso usted? ¿Está bien o está mal? No. No, está bien, claro. Lo hizo el presidente. Gracias por su culpa. ¿Qué? ¿Lo hizo el presidente? Claro, eso lo catapultó la presidencia. A ver el poder que tiene Arturo. Yo no lo traje. Él vino y no pudo solventar un programa deportivo. Según aquel entonces en Emisoras Paraguay, la voz nativa de Corazón de América. ¿Así se llamaba? Emisoras Paraguay, su eslogan fue la voz... Yo pensé que el programa de Nicanor se llamaba así, perdón. Le puso el nombre al programa de todo Nicanor, qué barbaridad. Y comento... No, no, no. O si no... Tengo que dar la pausa. O si no, o si no, la anécdota. El chiquilín va a volver a lo anterior. Dios, callate. Ah... Bueno, vamos a hacer una cosa por favor. Tengo un breve cosa comercial. Vamos a volver enseguida con el senador presidente del Congreso Nacional, Silvio Olar, que está con nosotros aquí en Polémica. Así que vamos a disfrutar también de este rico asadito aquí con los compañeros. En el próximo bloque también vamos a hablar... Emperador. Del emperador. Vamos a estar hablando acerca de lo que sucedió... El emperador. El emperador. Del cruce que tuvieron el ministro de Educación, el señor Peta, que estuvo aquí hace dos domingos... ¿Qué yo le dije a Eduardo Peta al ministro cuando estuvo ahí sentado? ¿Qué le dijiste? Usted es marista, no es... Sí, le dijiste. Le dijo, le dijo, le dijiste, le dijo. Y bueno, ¿qué fue lo que pasó hoy? Vamos a hablar del emperador. Pero tiene fuerza el marista. Claro que tiene fuerza. Sí, es parte del primer... Ahora, yo no sé, no más relacionamiento, ¿cómo debe ser? Porque Silvio Olar también es parte. Claro. Del primer anillo de Mario Ato Benítez. Bueno, es el emperador. Hablamos, se desinfló esta comisión que está investigando el caso Messer, Horacio Cartes. Justo, coincidentemente, José Ortiz, hombre de confianza, Horacio Cartes, se reúne con el presidente de la República. ¿Tuvo que ver algo con todo esto o no? Después de la pausa hablamos con el senador. Aquí en Polémica, no se mueva pausa, regresamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Ariadna letriano. ¡Goluros! 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 ¡Estoy un gran! El presidente del Congreso, Silvio Delar. ¿Está comiendo? Sí, riquísimo. Excelente. Claro, para terminar bien el domingo, como corresponde. Antes de ayer pensé en vos. Sí. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida, ¿eh? Espera, espera, espera. Con todo el respeto, el presidente del Congreso. Yo quiero que el público interprete lo que dijo. Senador, en este tono. Senador, ayer pensé. Pero antes dijo, la otra noche soñé. Y antes de acostarme. Y dijo más. Y dijo más. Y antes de acostarme. No, 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 esperamos. No, 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 por favor, chino, chino, chino. Por favor, te pido. sabes lo que vamos a hacer yo no tengo la culpa yo no tengo la culpa de que ustedes tengan la mente podrida por vos y lo digo directamente por vos Arturo con todo respeto porque fuiste directamente porque tenemos que mal interpretar porque tienen que mal interpretar mis palabras dije que pensé en el presidente del Congreso Nacional Silvio Velar, ¿por qué? declarémonos probía a vos te molesta te soy muy sincero y te quiero consultar porque ya en alguna oportunidad hemos hablado de esto ¿te molesta cuando te dicen trato apugado? claro que me molesta hay cuestiones, ¿a vos acaso no tenés algún pasaje de tu vida que querés olvidar, que querés retroceder en el tiempo y no haberlo hecho nunca más? yo no, yo sí ese hecho sí para mí yo no voy a discutir es algo que me afecta pero sos consciente ayer por ejemplo yo estábamos hablando en un grupo de amigos bueno che, ¿quién se va a polémica mañana? y el senador yo, el senador si le voy a hablar trato apugado estoy diciendo que no yo quiero después me acosté si yo pudiera retroceder en el tiempo y si pudiera borrar esa parte pero no les niego que lo haría si ese capítulo ya que estaba retroceder en el tiempo borras ese capítulo de tu vida ¿crees que hoy podías ser por ejemplo presidente de la república? y creo que calificaba para ser presidente de la república si no hubiese tenido sentencia si siempre he trabajado he sido servidor público nunca me han impugnado de haber tocado un solo peso de ninguna administración donde estuve al frente pero ese hecho es una mancha en mi y por más de que en tu vida en mi vida en mi vida y he pedido disculpas he pedido perdón públicamente hay cuestiones que le afectan a uno ahora cambiando no te quería hacer esa consulta porque realmente me puse a pensar y dije antes de acostarte pensaste en eso en realidad no y en serio en serio porque así ese molestoso seguramente tiene no porque algunos creen que a mi me resulta simpático claro pero por eso te digo los perros se ríen también en esa situación por eso te quería consultar ahora a mi me afecta yo no voy a negar volviendo al tema del senado volviendo al tema de más todavía de la convención de la cama que supuestamente le hicieron a Horacio Cartes ahora le quieren hacer la camita a PETA no le quieren a PETA ¿verdad? vos no le querés a PETA senador no yo no es que no le quiera a PETA sencillamente di un ejemplo de de él y de otros colegas porque no no se da solamente con PETA nosotros nosotros en campaña con el presidente Mario Aldo Benítez nos hemos comprometido públicamente inclusive hasta ahora siguen corriendo audio Carlos donde decía el candidato en ese entonces cuando yo sea presidente de la república los ministros deben prestarle atención a la gente claro pero se confunde pues que es prestarle atención exactamente no en este caso es sencillamente no 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 yo creo que se intentó manipular en la contestación no 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 espera un ratito por favor te pido ahora resulta que nosotros manipulamos lo que vos dijiste no no la contestación de PETA dio a entender de que queríamos nosotros retornar a la vieja práctica ¿sabe cómo se entendió esto senador? de que vos de alguna manera quisiste o le diste a entender al ministro Eduardo PETA de que él tenía que como ministro tenía que recibir a operadores del partido no y ubicarlos no eso se entendió no 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 esa fue la interpretación y el sentido que le dio PETA a su contestación de la vieja y la nueva política se podía ¿te puedo hacer una pregunta? si perdón por tratándose del doctor PETA ¿quién se autodesignó entre comillas ministro de educación antes que lo haya dicho Marito? PETA si ¿qué señales te da? todos los gabinetes primero anuncia al presidente que integran su gabinete ¿quién dijo antes? por encima del presidente ¿quiénes pueden estar? no no la pregunta va para vos los reyes y los emperadores y por eso espera un poco por encima del presidente esto es fundamental por encima del presidente ¿quiénes pueden estar? pregunto emperadores el ministro no puede estar por encima del presidente de la república ¿por qué está niñónico? no 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 yo estoy haciendo una pregunta yo no estoy pero con esto está diciendo que PETA es un hombre muy fuerte en el gobierno Marito terriblemente fuerte quizás más fuerte que vos y probablemente más que el presidente acabo de decir no pero el mismo presidente haciendo un poco de memoria no una cuestión es que se crean otra cuestión es que sean exacto eso es diferente lo que pasa es que se puede hacer una serie de una con flecha el presidente de la república o en todo caso Juan Ernesto Villamayor o alguna o alguna otra persona del entorno de Amario de Benítez salía y decía fulano va a ser ministro mengano él dijo yo soy y Eduardo PETA no esperó que nadie diga él hizo unas declaraciones a una radio de encarnación y dijo yo voy a ser el ministro de educación entonces claro bueno pero ¿por qué también él dice yo voy a ser ministro de educación? y porque alguien le dice que va a ser y el presidente de la república confirmó pero ¿por qué se anticipó? tiene mucho poder pero tiene mucho tiene poder para anticiparse acá el senador de la república se comprometió con la gente en campaña de que todos los ministros van a recibir a quien sea y a quien vaya a necesitar de su asistencia o de su colaboración en el ministro así es bueno ¿qué significa? eso es lo que tenemos que definir ¿qué significa? la visita al ministro significa ir señor ministro nosotros no tenemos necesitamos tres puentes necesitamos tres puentes o tres cargos claro una cosa es tres puentes o treinta cargos el ministro no está para no sé no creo que esté bueno no tendría que estar para recibir a cada operador de cada departamento para treinta cargos pero sí tiene compromiso de la obligación para uno, dos, tres o diez puentes pero Carlos pero un ministro también puede destinar una parte de su tiempo para atender a esa gente ¿que quiere cargo? no que hace planteamientos de todo tipo del ciudadano pero vos con esto senador estás diciendo que PETA es un mundo totalmente aparte dentro del gobierno de Mario Abdo Benítez no, no está en una burbuja entonces yo dije que había ministro y cuando me preguntaron cuando me preguntaron los nombres el que encabezaba la lista desde mi punto de vista era PETA pero no solamente con PETA se da esta situación pero que porque creo que le mencionaste también o le mencionó perdón usted a Pedro Ferreira sí y Ferreira me llama al poco tiempo y me dice senador mire yo estuve en el interior estuve visitando estos días tal tal departamento estuve en la visita de Bolsonaro en el Alto Paraná y por esa razón no le pude haber recibido a la gente porque no estaba a 7 meses del gobierno de Mario Abdo Benítez ¿quién es el mejor ministro? el mejor ministro son varios quienes están haciendo ¿quién es el mejor ministro? vengo vengo a Japona mamá popona no están varios y uno puede tener una percepción claro tiene él y ustedes con más razón que están son varios los que están haciendo pero ¿quién por ejemplo? están haciendo muy buena no se anima perdón no es que no me animen al contrario se debería animar es como que no hay gente que está haciendo muy buen trabajo no pero por eso digo pues tiene que ver que alguien que está haciendo muy bien su trabajo a los 7 meses uno ya se da cuenta y puedes elegir uno que no te convence de lo que está haciendo eso ya sabemos quién es ¿sabes quién va a ser? no vamos a cambiar entonces vamos a cambiar vamos a cambiar ¿quién es el peor ministro? ya sabe ¿a quién le he preguntado? al senador ¿quién es el peor ministro? ¿el peor ministro? es peta están varios ¿quién es? descándate descándate pero no lo va a decir no lo va a decir porque no quiere decir quién fue el mejor va a decir quién es el peor no no porque cuando me decís quién es el peor ya es ya es una interpretación de la gestión o sea estás condicionado a responder claro porque si dices peta va a tener problemas con Marito no 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 mira Arturo Arturo ¿sabes qué? ¿cómo? espera vos sabes el término vos sabes la marca registrada Arturo Máximo Rubín vos sabes la marca registrada ¿sabes qué te voy a decir acá mismo? brillante ah agradecido brillante que vaya quiero cerrar este boliche en serio te digo no pero no puede ser ¿cuál tal cual? así mira una música Arturo me parece que se pintó como un versus Beto Velar versus peta y Marito a favor de quién estás y él dijo yo no soy niñero ¿qué significa estar a favor de Silvio Velar? que le saque a peta imagínese lo delicado que es echarle a un ministro a los 7 meses y en educación me está ahí 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 Carlos Valle pregunta ¿podés mencionar ministros que hayan tenido hasta cada actuación en este tiempo? se calla por una cuestión diplomática 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 el peor si no me dice a mí uno o dos de buena gestión yo creo entender de que no hay de buena gestión yo sé te puedo responder porque él no va a responder pero cuando vos me preguntas ¿quién es el peor? vení 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 se presta para hacer un chiste con lo que se le dice yo soy el presidente del congreso va a dirigir el programa Dios mío bueno Álvaro ojalá sí pregúntame segundo criterio ¿quién es el mejor ministro? Benigno ¿el peor? ¿el peor? Eduardo Peta me voy yo solamente quiero señor conductor solamente quiero no en realidad quiero espera estás confundiendo ¿por qué? pero Peta es el peor ministro ¿es para Álvaro o para? no yo soy el senador yo soy el senador Álvaro conductor desde acá me preguntaba ¿quién es el mejor ministro? el peor ministro ya no era solamente una un análisis parcial eso implica una gestión claro y mi análisis y mi opinión sobre Peta no era con respecto a su gestión en general tampoco puede ser sino a una actitud pero hay algo que uno puede ser objetivo con Peta pero está hablando son cosas distintas no puede ser objetivo con Peta porque no puede ser ¿cómo no le quiere? ¿cómo va a ser objetivo si vos ya juzgaste? el otro trastor de emperador no puede ser objetivo con permiso yo estoy al pedo acá ¿eh? no, no, no yo también estoy al pedo no, no, no ¿sabes qué? vení nomás no, no no, no no, no no, no me voy a con eso ¿qué te pasa a vos? vení sentarte ¿sabes qué? te dejo te dejo a Payo a tu cargo una cosa entre paréntesis no, no, no yo me quedo con Arturo con Enrique y con Carlos y andate vos con Payo entre paréntesis entre paréntesis si por ahí si te ocurre algo yo te voto contá contá contigo contá contigo gracias gracias yo te voto por favor por favor bueno vamos a hacer una cosa porque tenemos tú no contestaste no, pero no es que nos va a contestar por último hacemos este último intento y listo y pasamos al tema mejor gestión y peor gestión de preguntarle entonces ¿cómo? mejor gestión y peor gestión si me preguntás mejor gestión están varios que están haciendo gran trabajo Benigno Vince Mazuleni ¿viste? ¿quién digo primero? Benigno bueno Dios mío pues es que como dice Arturo y peor gestión me asusta lo que sé me asusta pero si soñas si pensás con él si me soñas con él si me preguntás peor gestión ¿cómo le expresas? ¿crees como él? espera, peor gestión peor gestión sin contestarte eso te contesto de la siguiente manera gestión regular peta no la peor ¿y quién la peor? la peor gestión ¿cómo diría un gran periodista? no, no, no no hay que darle un poco de tiempo él es regular y los otros son buenos entonces es peor vamos a hacer una cosa porque había consultado lo de esta esta comisión que se desinfló por decirlo y justo coincidentemente José Ortiz hombre de confianza Horacio Carter se reúne con el presidente de la república ¿tuvo algo que ver o cómo viene la mano el senador? yo conversé con el presidente de la república con respecto a la visita de José Ortiz porque también a mí me llamó la atención y él me había dicho que fue una visita programada el señor José Ortiz pidió por nota como corresponde fue acompañado por el viceministro de hacienda y por el viceministro de economía y se trataba de una inversión importante en la zona norte del país sector vulnerable justamente por la influencia del EPP y porque la instalación de una empresa con esas características podía generar un repunte financiero económico en esa región y él en su carácter de presidente de la república lógicamente ese tipo de inversiones no podía odiar pero le dijo justo José Ortiz el pueblo mandaba otro en vez de José Ortiz claro podía ser Santiago Peña y todo no sé ahora lo que llama la atención nomás que se hizo así abiertamente como como para que estemos especulando el día de hoy lo que te había consultado acerca de esta comisión te cambio la película y que hubiera sido si es que de manera más privada se hacía esa reunión Marito quiso ¿sí? y Marito el dueño de casa el que abre la puerta es Marito Marito quiso que se vea claro y pregunto y que se conozca pero que hubiera sido lo que se hizo el dueño de casa lo que dijimos hace un rato que hubiese pasado si se hacía escondida claro Marito quiso Marito quiso nadie se va a enterar no 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 ahí en su oficina en Argentina o en Chile pero ya no tranquilamente nadie va a dar en una sociedad informada como la nuestra ¿te parece que una visita de esas no se hubiese filtrado? no pero ahí yo hubiese sido de desconfianza y ahí yo hubiese sido diferente ahí sí podíamos sí sí puede ser Marito se cayó a uno pero por qué no mi súper celular que no ah bueno mira lo que es de última generación por favor no es cierto mira el senador del viejazo por favor el senador que va a dar no no el celular sí los dos del viejazo eso y Guavú se le cayó no sea que un gel dentro de la misma línea que estamos diciendo él dejó que se vea que tiene ese celular bueno acerca de algo también que nos preguntamos no sea así por favor sí bueno algo que nos preguntamos también acerca de los constantes viajes del presidente de la república y más todavía con estas campañas solidarias viajando me parece estupendo pero no es como que nos estamos olvidando de nosotros o sea con los problemas que tenemos en varios sectores digo los hospitales no hay remedio etcétera bueno todo lo que estamos viviendo a nivel nacional que ustedes como primer anillo no más te digo qué piensan acerca de eso justamente conversamos sobre eso y el presidente Mario Aldo Benítez es una persona que permanentemente está en contacto con la gente ya sea en el palacio en Burubizaroga o saliendo al interior del país y él me decía si de mí dependiera yo saldría mucho menos del país si de mí dependiera pero un jefe de estado hoy por hoy está muchas veces compelido a cumplir con obligaciones de carácter gubernamental más aún en la región a mí me parece la pasada le preguntaba a Castiglioni el protagonismo que tuvo Mario Aldo Benítez con todo el tema Venezuela protagonismo importantísimo Erdogan el pueblo de Estados Unidos ahora se fue a crear ProSur y Piñera dice agradezco a la presidenta agradezco a Mario Aldo Benítez no será que le está buscando como un liderazgo tipo no sé tipo Hugo Chávez en la época del bloque izquierda pero él el bloque derechoso latinoamericano que fuerte lo que está diciendo Enrique y como que trata tipo de ser el líder del bloque lo está comparando con Chávez el líder conservador disculpame el que fue a visitar el que estuvo con el opositor de Maduro Guaidó Guaidó el primero fue Marito quien llevó la iniciativa Marito Marito no sabría decirte si es el líder pero evidentemente que es un muy buen articulador eso no tengo ninguna idea es correcto lo que dice o sea no pretendamos tener un presidente que todos los días esté en el país o sea hay compromisos internacionales presidente de la república no es qué sé yo tiene que viajar o sea tiene que estar unos compromisos internacionales políticas ahora digo nomás todo muy lindo todo espectacular pero no tenemos que lidiar de nosotros o sea acá yo te puedo asegurar todos hablan todos hablan de Venezuela Venezuela pero nosotros los problemas que tenemos en varios países pero estamos hablando de un presidente ausente un presidente que está permanentemente en actividad cuando los campesinos estaban en la plaza él estaba en Chile por ejemplo y los campesinos tipo no sé es como recibirlo hubiese sido un buen gesto recibirlo lo de la Federación Nacional Campesina y no podía porque no estaba creo que a eso nos referimos yo era el presidente de la república y me iba a la manifestación de representante del sector campesino yo era Mario Eduardo Benítez y me dijo espera 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 hey tranquilo tranquilo qué pasa quiero preguntar una cosa hay temas más importantes de los cuales se puede conversar que si yo soy culpable que si el presidente viajó que no viajó se cayó tras su celular que no no ah no ahora fue el micrófono bueno este es el micrófono queremos preguntar una cosa hay temas más importantes que hablar como por ejemplo la vez pasada fue el equinoccio de otoño nadie habló de eso importante eso es ¿por qué Fernando de la Mora quiero preguntar ¿por qué Fernando de la Mora tiene ¿por qué qué? ¿por qué Fernando de la Mora tiene un solo intendente? si hay zona sur y zona norte ¿por qué no hay dos intendentes para cada zona? ¿por qué Katy le dejó a Goku? ¿por qué no se habla de esos temas? hay temas más importantes que pueden llegar a cambiar el rumbo del país inclusive del planeta es posible ahí mismo te salió ahí mismo te salió Waldo en el planeta pero quiero saber ¿por qué es lo que hay tantos limones acá? digo no porque son todos dulces Dios no, no, no Tomás ¿qué pasa? Tomás tráeme un trago ligero tráeme un trago ligero Cuba Libre muy bien no tenemos que ir porque tenemos el ping pong rápidamente por favor para el senador Silvio Velar que nos acompaña aquí en Polémica así un calificativo ¿sabés el mecanismo de todo esto presidente del Congreso? Zacarías Irún un político en decadencia ¿qué? un político en decadencia mira vos qué puta honor colorado un movimiento que hoy está agazapado pero no a quienes pero a que a quien no podemos nosotros desmerecer su potencial Horacio Cartes también un líder que tiene fuerza en su movimiento y a quien hay que respetarlo igual Payo Cubas hoy por hoy el actor principal del Senado de la Nación el actor principal el actor principal del Senado sí y por último por favor Eduardo Peta qué peor ministro si él nos dice yo voy a decir qué peor ministro de educación sacaría sacaría un ratito el ministro de educación de este gobierno qué peor eso sabemos ya está cuando una persona contesta de esta manera el oso para la oreja de esta manera la gran poncio nos lavamos la mano estoy bien brillante eso aprendimos con la experiencia del ping pong Carlos Baez excelente amigo Álvaro Mora gran tipo excelente Artur Ruín periodista claro por favor yo lo único que te pido senador abrite con nosotros es que yo me comprometí a dar vuelta a la página capítulo Peta te dijo el presidente el presidente de la república Arturo tenía razón me dijo deja de romper la palabra así nomás es verdad por eso te dije brillante por eso te dije brillante fuerte el aplauso por favor para el senador Silvio Velar ahora digo nomás esto por último para ir nos retiramos será hasta el próximo domingo a las 20 y 30 horas siempre aquí por Telefuturo enseguida se viene Telefutbol después se viene el señor Arturo Máximo Rubín y todo el equipo de fútbol a lo grande te ve aquí por Telefuturo así que no se mueva el tema de porque habíamos hablado en su oportunidad el tema de de la presidencia del Senado le ganaste de alguna manera a Calé en la junta que va a suceder candidato va a ser candidato o quien va a ser el candidato a NTT el presidente decidirá estamos nosotros en carrera ya decidió contanos por favor y nos vamos con esto sabes que cerramos tiro la mesa un kiló ya está ya decidió y va a ser candidato no 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 va a ser candidato la disciplina es importante en el movimiento pero va a ser el candidato ¿te parece que soy disciplinado? ¿y Calé? no consulto ¿y Calé? ¿te parece si soy disciplinado? la disciplina es importante en el movimiento y pregunta ¿te parece que soy disciplinado? ahí está ¿es candidato entonces? yo lo dije ¿y Calé? ¿y Calé? pregúnta ¿y Calé? ¿y no es disciplinado? no, no ¿Calé no es disciplinado? también lo es gracias senador gracias senador el día de hoy aquí en Poder le agradezco a la invitación un gusto gracias Arturo por fin juntos gracias Ludo gracias senador ¿qué pasa acá? ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿I Camino? ¿Qué pasa aquí? ¿Tú crees aquí? ¿amouras acumuldrawou? El que pasa aquí ¡R konsumtos ¿Dónde está acá?